La pretensión de saber tiene un merecido castigo, ¿no? Para no desbarrar, es necesario primero informarse. Y no lo digo yo, lo dijo hace no sé cuántos años el agiógrafo que plasmó, entre otros libros, el Eclesiástico Bíblico, el libro del Eclesiástico. Quienes tengan esta Biblia o cualquier otra, por ejemplo, de la Biblioteca de Autores Cristianos, la Biblia de Bober Cantera, en fin, ¿no? De Nácar Colón, una serie de ediciones. Pero una que es muy confiable y valiosa es la Biblia de Jerusalén, que es esta. Esta es la Biblia de Jerusalén, ¿no? Hay una edición menos lujosa, más económica, pero es igual, ¿no? Bueno, aquí, en la página 926, en el capítulo 18, versículo 19 del Eclesiástico, dice, antes de hablar, infórmate. Está en la Biblia, antes de hablar, infórmate. Libro del Eclesiástico, capítulo 18, versículo 19. Y Mao Zedong, o Mao Zedong, ¿no? Era aún más drástico y tajante. Aquí, en el libro rojo de Mao, ¿no? Las citas del presidente Mao Zedong, este libro. Las citas del presidente Mao Zedong. Esta es la edición que se publicó en Pekín en 1972. O sea, cuatro años antes de la muerte de Mao. Bueno, aquí, en la página 244, dice, quien no ha investigado ni estudiado una cosa, no tiene derecho a hablar. Así. Quien no ha estudiado ni investigado, no tiene derecho a hablar. Entonces, yo en eso, y siempre lo he dicho, y ahora lo repito yo, en ese sentido soy Maoista. Claro. Ah, sí. Esto se ha juzgado, pues, profundamente antidemocrático, ¿no? Pero para mí, no. No. No, absoluto. Yo aquí, a muchos intelectuales, de nombradía algunos, les he preguntado si ellos suscriben esta cita del presidente Mao. Y me han dicho que no, que una democracia todos tienen que hablar, y que todos hablen, etcétera. O sea, no, yo le decía, pero ¿por qué vamos a tener que soportar que todos se escupan inepcias? Que el único que me dijo que estaba de plenamente de acuerdo, recuerdo muy bien, el único que me dijo eso fue el doctor Artidoro Cáceres Velázquez, ¿no? Me dijo, no, por supuesto. Es que no he estudiado ni investigado una cosa que se cae. Pero ¿por qué va a tener que rebuznar? No. No, qué democracia ni nada. En ese sentido, no. Primero estudie, que se informe, pues. Que investigue, que se queme las pestañas un poco, o un mucho. Claro.